Muy buenas a todos amigos del youtube licenciados, suscríbete a mi canal si no lo conocías y bienvenidos a un nuevo vídeo de la semana de, bueno la semana no, perdón, de la serie de pobre a millonario yo soy licenciado gamer y te invito amablemente a que te quedes aquí porque te voy a enseñar muchas maneras de conseguir dinero fácilmente, rápido y legalmente, estoy totalmente en contra de los trucos así que si tú eres uno de ellos, dentro vintro por favor y bien amigos y licenciados, en este capítulo número 9 ya tenemos 1.391.094 dólares y vamos a intentar llegar a los 2 millones bien, este episodio lo voy a segmentar en varias partes primero vamos a ir a nuestro lugar del casino, como siempre, vale vamos a ir al casino, vamos a tirar de la ruleta y coger la bonificación de visitante es lo más importante y es lo primero que debemos de hacer si tenemos acceso al casino bueno amigos, ya estamos en nuestro querido casino y vamos a proceder a tirar de la ruleta y hacer un montón de cosas aquí tenemos un caranchoa que va ahí en bata y nosotros vamos a tirar rápidamente de la ruleta porque me da la gana aquí alguien ha tirado, se ha llevado 20.000 dólares, bueno pues nosotros vamos a tirar a ver que nos toca, vale como siempre, ya sabéis que en el vídeo anterior os anuncié que voy a hacer un sorteo de 5 millones de dólares por lo tanto por lo tanto esos millones de dólares que voy a regalar que son, ole, ole si 40.000 dólares que me acabo de sacar así de la manga amigos bueno, a ver, como me va diciendo que voy a hacer un sorteo de 5 millones de dólares de GTA, evidentemente y pues lo que quiero hacer es que para que participéis, para que podáis participar lo que tenéis que hacer es comentar en los vídeos y verlos evidentemente tienen que ser comentarios relacionados con los vídeos empezó ayer el sorteo, hoy es el último día para participar porque mañana diré los ganadores así que si aún no has participado te recomiendo que veas el vídeo anterior que va sobre esto y este vídeo para poder participar debes dejar comentarios relacionados con el vídeo ojo, relacionados con el vídeo, no me vale buen vídeo ni déjame jugar, no sé qué no, 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 no tiene que ser algo relacionado con el vídeo, en plan te propongo esto el más es decir, te propongo retos en plan, te propongo que consigas esto te propongo que hagas esto te propongo que hagas lo otro, vale si consigue el comentario más original cuanto más comentarios hagas, mejor y si estás suscrito y dejas like, pues mejor más probabilidades tienes de ganar pues pues está muy bien pues eso, pues ganarás 5 millones que te lo regalaré pues utilizando el botgun que lo tengo en mi cuenta principal o haciendo el golpe al casil te daré toda la pasta que yo tenga así que tú decides si quieres participar son 5 millones, amigos bueno amigos, pues ya estamos en el bunker vamos a hacer el planning de este capítulo y luego haremos el resumen, vale bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es comprar los suministros para hacer que este bunker sea un negocio pasivo mientras nosotros estamos intentando conseguir esos 75.000 que vamos a pagar y vamos a pagar 75.000 pero pero vamos a recuperarlos ¿cómo? pues vamos a hacer todos los modos adversarios que están al doble de dinero y doble de RP los voy a hacer todos voy a jugarlos todos todos los voy a jugar todos eso es lo primero gane o pierda voy a sacar de ahí un montón de pasta y os daré el resumen de todo después una vez hecho eso vamos a vender uno de suministros que vamos a intentar conseguir 378.000 378.000 dólares después vamos a vender una de cajas no sé si venderé 12 o 9 me da igual las que sean y por último vamos a hacer una misión de de Lamar o de Lemar ¿no? de uno de los dos y una ¿cómo se llamaba este? excursionista vamos a hacer una excursionista que es un trabajo bid de seguro ser ese es el planning que vamos a hacer a ver cuánto dinero sacamos en este capítulo número 9 nuestro objetivo fácil llegar a 2 millones 2 millones no necesitamos nada más y después nos compraremos el centro de operaciones que está en descuento y hay que aprovechar hoy día 11 de marzo porque mañana ya no estará nos vemos después del vídeo después de hacer todo esto todos estos objetivos ya está por fin ronda partida ganador 58.000 es que es que hasta que no llega el jefe macho tela ganador y ahora ¿qué? ¿eh? y ahora ¿qué? toma ya ahí otro poquito más de pasta para la boussaka ole ahí alejó 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 muy bien muy bien muy bien muy bien buena partida buena partida bueno pues ya nos hemos sacado aquí un dinerito ¿eh? un dinerito todo guapo ¿qué saben amigos? si no tienen dinero pues cojanse un maletín de dinero aquí lo tenemos pim 23.000 más y subimos al nivel 45 seguimos con los trabajos VIP seguimos con todo lo demás ya sabéis que nuestro objetivo es llegar a los 2 millones a ver si esta mierda vale 2 millones llevamos ahora mismo 188.000 haciendo modos adversarios y un poquito de trabajos VIP vamos a seguir con este trabajo espero daros buenas noticias bueno amigos estoy aquí que os estoy dando mi cara lateral porque bueno porque me apetece ¿no? voy a hacer el resumen de este este vídeo ¿no? en el capítulo número 9 en el cual pues bueno hemos hecho un par de de modos adversarios de la semana ya sabemos que hoy estamos a jueves entonces estoy hablando de ayer he hecho una serie de modos adversarios he cogido un maletín he intentado por todos los medios posibles sacar el mayor provecho al búnker pero finalmente pues no he podido llegar a los 378.000 dólares que quería conseguir porque era muy tarde y no podía grabar entonces pues aquí vemos la venta del búnker donde pues oye hemos tenido ahí un problemilla un problemilla técnico con los cochecitos con si el camión ese tela lo que me ha costado que se me ha roto el remolque he tenido que bajar debajo de un puente poner el remolque y la policía detrás bueno ha sido un desastre pero oye al final si que he conseguido llegar a ese a ese destino final finalmente hemos hecho la venta perfectamente luego hemos hecho la venta de las cajas las cajas que tenía pues las he vendido y me han dado pues una cierta cantidad razonable con lo que había conseguido me ha costado bastante llegar bien he vendido las cajas me ha costado lo suyo porque he tenido que coger un avión volar lo más bajo posible y si subía muy alto pues me perseguía la policía al final esas entregas se han realizado con éxito por lo tanto haciendo un resumen de todo hemos conseguido un millón ochocientos mil dólares aproximadamente no lo estoy viendo lo estaréis viendo en pantalla eso es lo que hemos conseguido recaudar después de ello pues me he visto obligado a comprar el centro de operaciones móviles porque pues mira amigos porque estaba en oferta y porque una ocasión así hay que aprovecharla y toda la inversión la he metido ahí me he quedado con el quinientos ochenta y dos mil dólares eh quinientos ochenta y dos mil dólares ay que dolor ahí es el momento en el que lo compro ups 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 al final me he quedado con quinientos ochenta y dos mil dólares y ya está y eso es lo que hemos hecho como ya sabemos las nuevas bonificaciones pues esta semana intentaremos recaudar todo el dinero perdido o invertido e intentar comprar el primer negocio de moteros para ir alternando con el bunker y la cafeína que está en descuento así que amigos pues esto es todo un saludo a Kim un saludo a Caladrius un saludo a Siko un saludo a Alex y bueno como ya he dicho el ganador de los cinco millones pero lo he partido por la mitad que son dos coma cinco es decir si dos millones quinientos mil pues finalmente eh se los entregaré al que vea este vídeo y que haya llegado hasta aquí y comente los compartiré el sorteo sigue aumentando vale así que nos vemos en el próximo vídeo y espero que sean felices hasta la próxima amigos nos vemos en el capítulo número 10 creo que es el 10 si es el 10 adiós